Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene, hasta que se pierde, es verdad. Te vi llorar, y viste la monotonía, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía. Y me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay baby, que no odio, y lo detesto, por tenerlo, que fui mío, que la culpa me sirvió, que hoy no considero mi enemigo, lamentando mi perdida en la pantalla por tu amor. Regalé, calé, que no duerme de noche, imaginando que en el sexo me demora con pasión. Me falta valentía, para admitirle que a tu lado fui un chiquillo, y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único, que tú amarías, que estúpido, fue el aro con el premio, y yo un venedor. No vi llegar, y no pensé que importaría, que te empezaba a conquistar, convirtiéndote en mi enemiga. Que mi robo es el tesoro de duende, y ahora comprendo el valor. Que no sepan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, baby, que mi robo es el tesoro de duende, que hoy no considero mi enemigo, lamentando mi perdida en la pantalla por tu amor. Regalé, calé, que no duerme de noche, imaginando que en el sexo me demora con pasión. Me faltan madres, para admitirle que a tu lado fui un chiquillo, y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único, que tú amarías, que estúpido, fue el aro con el premio, y yo un venedor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aventura